Hace unos días Apple presentó iOS 17.2 y aquí os voy a explicar muchas novedades que salieron en esta actualización pues un poquito más ocultas pero creo que son muy importantes y también hablaremos de la batería del rendimiento ya después de unos días, después de estar testado, así que vamos ya con el vídeo y ojo porque va a haber sorpresas. Pero antes de ir con el vídeo sé que traspasar datos entre distintos dispositivos suele ser un caos especialmente entre las personas más mayores que pueden tener muchas dificultades en la transmisión de estos datos. Pues os quiero presentar Wondershare Móvil Trans que nos permitirá pasar estos datos, el historial de chats de WhatsApp o incluso fotos y vídeos entre dispositivos. La app es muy sencilla, está disponible para todos los sistemas operativos. Si entramos por ejemplo ya nos deja pasar mensajes de WhatsApp, fotos y stickers de Android, iPhone y viceversa y aquí nos deja transferir también todos los chats recuperando los datos de WhatsApp del teléfono de origen y después importándolos directamente al nuevo dispositivo. Soporta también WhatsApp Business o la aplicación GBWhatsApp sin ninguna pérdida de datos. También tendríamos la opción de pasar datos de forma selectiva de un dispositivo a otro, fotos, aplicaciones, canciones, mensajes y mucho más. Incluso hacer y restaurar copias de seguridad desde tu dispositivo. Puedes hacer una copia de seguridad y también podrás restaurar tus copias de seguridad en el dispositivo original o en cualquier otro dispositivo más adelante. Todo este proceso es súper sencillo y no requiere de ser un profesional solamente con unos pocos clics. Así que si lo quieres probar y utilizar todas sus herramientas te voy a dejar el enlace en la descripción donde además ahí vas a encontrar todos los detalles. Y lo primero de todo es irnos a la aplicación de tiempo porque aquí si entramos en cualquier día por ejemplo en la pestaña de condiciones ahora tenemos una sección que se llama probabilidad de precipitación donde podremos ver tanto en el día actual los totales de las últimas 24 horas y de las siguientes 24 horas. Es un poquito más gráfico y tenemos más contenido en esta sección. También en tiempo si nos vamos a la sección de viento vamos a tener ahora un pequeño gráfico con una previsualización del viento, de la dirección y un pequeño mapa que nos dirá un poco la situación. Antes esto no era posible y nos daba otra información que bueno no era tan gráfica por decirlo así. También si nos vamos aquí en cualquier ubicación nos vamos aquí a la fase lunar y ahora en el propio calendario vamos a poder pulsar sobre el día que nosotros queramos y nos va a aparecer la fase lunar que estará en vigencia esos días. Simplemente pulsando vamos a poder verlo. Antes esto no era posible, no era interactivo y por tanto no estaba disponible. Si nos vamos a cualquier contacto que queramos y pulsamos sobre editar en un póster y queremos editar ese póster ahora en las letras vamos a tener la opción de un color nuevo que sería el color arcoiris. Serían muchos colores juntos que podremos pulsar y tener sobre el nombre. Antes esta opción no estaba disponible, que sepáis que es un pequeño detalle de iOS 17.2 y también tenemos ahora acceso a Siri. Si nos vamos aquí a los ajustes a salud en más aplicaciones vamos a poder pulsar sobre Siri y darle acceso a nuestros datos de salud. Esto ya estaba disponible pero ahora la diferencia es que vamos a poder interactuar con Siri y en efecto nos va a decir por ejemplo cuántos pasos hemos dado hoy, cuántas calorías hemos quedado o incluso decirle que añada diferentes cosas que nosotros le pidamos. Si nos vamos a mensajes y creamos nuestro propio Memoji ahora tenemos dos cosas diferentes. La primera es que tenemos diferentes poses de nuestro Memoji. Va a verse con las manos hacia arriba, con las manos rezando, haciendo un corazón... Bueno, diferentes poses que son nuevas, son adicionales. Os dejo por aquí para que podáis ver un poquito las diferencias. Y luego otra cosa es que tenemos una sección nueva de cuerpo donde vamos a poder ajustar el tamaño de la cintura, del pecho o también de los hombros y de los brazos. Pues así personas un poquito más corpulentas, un poquito más delgadas van a poder realizar un poco el Memoji de forma un poco más exacta. También cuando estamos en mensajes y estamos dentro de un grupo, esto más para los que vivís en Estados Unidos que utilizáis más esta aplicación, tenemos la flecha hacia arriba. Antes si queríamos deslizar hacia arriba tendríamos que ir ahí deslizando constantemente pues ahora tenemos una pequeña flechita que nos lleva ya directamente. Nos vamos ahora a la aplicación de Apple TV porque tenemos bastantes novedades. La primera de ellas es que en las pestañas inferiores tenemos pequeñas diferencias en los iconos que estaréis viendo por aquí. También en la aplicación cuando vamos a la biblioteca y aquí tenemos diferentes opciones agregadas vamos a ver en géneros, ya no verás texto sino que verás algunos iconos que van a identificar cada sección. Esto sucede desde iOS 17.2. También la sección de mis canales en la pestaña ver ahora se reemplaza por una sección que se llama canales y aplicaciones y ahora los iconos circulares con los logotipos han cambiado y pasan a ser tarjetas rectangulares que podemos ver ahí un poquito más específicas. Y también en la sección de tienda en la parte superior tenemos a pantalla completa la promoción de esa serie o de esa película. Antes aparecían como una especie de tarjetas. También si nos vamos aquí a los ajustes en privacidad y seguridad en análisis y mejoras tendremos una nueva opción que es mejorar la precisión de la ubicación de la realidad aumentada. Esto antes no estaba disponible, ahora ya podremos activarlo. También cuando reproducimos un vídeo por ejemplo en Safari vamos a tener diferentes opciones. Antes teníamos la opción de Airplay aquí abajo y ahora se va a mover a la parte superior izquierda de la imagen. Cuando giramos nuestro dispositivo y lo utilizamos en modo horizontal hay veces que el botón de más controles no va a aparecer en la parte inferior derecha sino que se va a sustituir directamente por un nuevo icono simula la opción de velocidad de reproducción. Ya os digo son pequeños cambios pero que existen. Si nos vamos al iPhone 15 Pro por ejemplo tenemos un teleobjetivo muchísimo más rápido con iOS 17.2 incluso también cuando suena nuestra alarma vemos como ahí el icono del despertador se empieza a sonar antes era un icono fijo, esto también cambia. Tenemos cambios también en la aplicación de News de noticias en Estados Unidos sobre todo en los botones superiores. Además para todos los dispositivos en iOS 17.2 si nos vamos aquí a los ajustes a accesibilidad tenemos aquí en control por interruptor un nuevo menú para elegir el modo de control. Desde aquí podemos elegir entre cualquiera de estas tres opciones por defecto. También tenemos pequeños cambios en el historial de Safari y es que si nos vamos a ajustes a Safari y le damos a borrar el historial de navegación lo que va a suceder es que si ponemos por ejemplo que borre solamente el último día, hoy y ayer, se va a guardar esa configuración para las siguientes ocasiones. Antes esto no se guardaba y ni siquiera iba a conservar esta opción. También ahora en los ajustes en privacidad y seguridad si nos vamos a música vamos a tener la opción de nuestras fotos y es que va a poder acceder a nuestras fotos la música de Apple Music para así conocer un poquito más y agregarlo directamente a nuestros recuerdos. También con iOS 17.2 el estándar Qi2 es decir de carga inalámbrica avanzado llega a los iPhone 13 y iPhone 14. Esto ya estaba disponible en el iPhone 15 pero que sepáis que ahora si salen nuevos accesorios ya vais a poder utilizarlos con vuestros nuevos iPhone 13 o iPhone 14. También mejora la opción de autocompletar porque va a identificar campos en archivos PDF y otros formularios para completar toda esa información como nombres y direcciones de tus contactos. También por si no lo sabíais esta actualización trae 10 actualizaciones de seguridad que es importante actualizar para que se corrijan. Por tanto obviamente siempre voy a recomendar actualizar esta versión. Que sepáis también que ahora vamos a hablar de la batería y del rendimiento. En cuanto al rendimiento la verdad que no ha variado mucho al menos en general parece que hay una variación muy muy reducida. Estamos hablando del 0,31% de media entre todos los dispositivos. Aun así como veis hay un aumento de este rendimiento pero vayamos a la batería que os suele interesar más. Aquí hay opiniones o por así decirlo diferentes métricas dependiendo de vuestro dispositivo. En general que sepáis que si mejora la batería otro 0,33% pero ya sabéis que esto es una media dependerá de tu dispositivo. Por ejemplo los iPhone 11 y iPhone 12 parece que si mejoran de puntuación con esta versión. No de manera muy significativa pero de hecho si lo hacen y hay que decirlo. En cambio el iPhone 13, el iPhone XR y el iPhone SE 2020 es cierto también que caen un poco en puntuación y por tanto no mejoran lo que ya tenían respecto a iOS 17.1.2. Así que que sepáis que esto también se basa en análisis en test que se han realizado durante estos últimos días y estas son las conclusiones. Esta actualización obviamente es muy recomendable ya no solo por las más de 60 novedades que os he dicho entre el vídeo anterior y este sino también porque mejora el rendimiento, mejora la batería en algunos dispositivos y también corrija un montón de fallos de seguridad. Así que chicos espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado mi experiencia, que conozcáis un poquito más esta actualización y como siempre os voy a dejar por aquí el vídeo acerca de la nueva beta que ya existe de iOS 17.3 que trae también pequeñas cositas nuevas que os recomiendo ver para en el futuro saber qué es lo que trae. Así que como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Chao, chao! 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 Gracias por ver el video.